Las marcas no se borraron, tus huellas caminan solas Burlaste al juego inocente, la trampa es tu traidora Esto es una señal, siempre hay tiempo para otro final Esto es una señal, siempre hay tiempo para otro final El juego no ha terminado Las trabas son tan conscientes Que haces el clito estelgado Y abrís camino en tu mente Esto es una señal Siempre hay tiempo para otro final Esto es una señal Siempre hay tiempo para otro final Esto es una señal Siempre hay tiempo para otro final Esto es una señal Siempre hay tiempo para otro final Siempre hay tiempo para otro final Esto es una señal, siempre hay tiempo para otro final